Ejercicio número 1 Tú tomas aire, tu diafragma se está expandiendo cada vez que lo haces, retienes, el diafragma está totalmente abierto, botas con Z, no ves que el diafragma vaya cayendo cada vez que botas, lo hagas abierto. Cuando ya ves que se está acabando el aire, ahí se empieza a relajar y que el diafragma se empieza a quedar en el lugar donde está relajado completamente. Tienes que concentrarte mucho en todo, en la toma de aire, que sea profunda, tu diafragma se expande, se expande, botas y lo haces, si puedes hacerlo todos los días, es muy bueno incluso no solo para el canto, sino cuando tú estás estresado, nervioso. Estos ejercicios se los dan a locutores, a actores, es muy completo. Ejercicio número 2 Tomas aire y retienes, cuenta hasta 10 por ejemplo, pero cuenta lento y cuenta legato, cuenta legado, no separado los números, sino que cuenta como si fuera que estuvieras cantando. Entonces, por ejemplo... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, hasta 10. Si te da más, lo puedes continuar, pero hasta 10 está bien, siempre y cuando tu diafragma esté amplio y esté legato. No lo hagas un... Uno, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Cada vez, esto lo notamos en clases, que cada vez que tú subes tu voz, cada vez que se pone más alta la melodía, requieres de más aire. Sí, entonces, ten en cuenta que cada vez que tú vas a cantar más agudo, más alto, debes preparar aún más, debes tomar más aire, debes apoyar mucho más. Uno, dos, tres, cuatro, siempre, uno, dos, tres. Ahí ya está mucho más agudo, debes tomar bastante aire. Con estos dos ejercicios de respiración es suficiente para que vayas trabajando en casa.